No solo es ver calles o vialidades secundarias de movilidad donde transiten un gran número de personas, sino también queremos ir abatiendo ese rezago de calles en donde no se habían hecho. Y lo que estamos buscando también es, por ejemplo, con ustedes, que organizándose, que poniendo una parte a la comunidad, poniendo otra parte a nosotros, pues vamos abatiendo también ese rezago de las calles que no tienen, pues obviamente nunca han tenido o han sido como tal una calle. Muchísimas gracias a todos y felicidades a los vecinos de esta calle por todo su apoyo para generar.